La Diputación ha renovado su histórico apoyo a la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, justo en el año en el que la institución conmemora el centenario de la Universidad Popular Segoviana. El presidente de la institución provincial, Francisco Vázquez, y el director de la Academia de San Quirce, Rafael Cantalejo, han firmado un convenio por el que la institución provincial aportará a la Academia 5.000 euros. Esa suma se destinará al sostenimiento de San Quirce y de la Casa Museo Antonio Machado, de la que es propietaria, y a sus actividades habituales como los cursos de Historia o la edición de la revista Estudios Segovianos o de la colección de guías de ruta Segovia al Paso. Gracias por ver el video.